Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes o noches o hora que estés viendo este video. Vamos a dar el reporte al volcán Popocatépetl de hoy, 2 de diciembre de 2020. Y aquí no sé que las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 242 exhalaciones, acompañadas por emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Nos comparte una imagen el Cenapred, y esta imagen es del día de ayer a la 1 de la tarde con 33 minutos y 36 segundos. También nos comparte un primer video, vamos a esperar que cargue. Y este video es también del día de ayer, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Vamos a ver rápidamente este resumen del volcán Popocatépetl. Como estamos viendo actividad muy normal, estaremos checando también a base de los datos, de los sismogramas. Y también comentarles que si llega a haber alguna cosa importante en el volcán Popocatépetl, lo daremos a conocer rápidamente en el en vivo de Youtube. Así que no se vayan a otro canal, estén aquí al pendiente, en caso de que yo ocurriera algo, nosotros nos enlazaremos rápidamente al canal. Aquí nos dice que adicionalmente se registraron 170 minutos de temor de baja amplitud, y un sismo vulcano tectónico registrado ayer a las 17 horas con 15 minutos con magnitud calculada de 1.4. Durante la noche y la mañana se observó una ligera emisión de vapor de agua y gas. Al momento de este reporte se tiene visibilidad parcial del volcán. Cualquier emisión se tendrá dirección al este. Tenemos un segundo video. Y este video es del día de hoy. Dejen que cargue. Del día de hoy, de 4.45 de la mañana a 6.45 de la mañana. Ahí estamos viendo al volcán Popocatépetl con ligeras emisiones. Alcanzamos ahí ya a percibir un poquito de tremor, muy normal el volcán. Ahí lo estamos viendo. 6.45 con 52 segundos. Y también nos comparte una tercera imagen, edición a pret. Y este reporte es de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Ahí lo estamos viendo. Hay veces que las nubes tapan el volcán, pero actividad muy tranquila, nada de qué preocuparnos. Así que seguiremos aquí al pendiente. Aquí no dice que el cenabrete exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Aquí no dice que en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo, fase 2. Seguimos al pendiente. Vámonos rápidamente a los últimos sismos por el Servicio Sismológico Nacional. Ahí los estamos viendo. El día de ayer reportamos mediante Twitter. Ayer, Sismos MX, que gracias ya somos 300 seguidores. Los invito a que nos vayan a seguir. Les dejo los links aquí en la descripción. Aquí nos estamos viendo. Estamos en vivo también acá. Y voy a enseñarles dónde fue lo de los registros que tuvimos el día de ayer. Aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana más o menos. Ahorita voy a leer bien la información. Permítanme, déjenme que cargue esto. A ver, magnitud. Ahorita les voy a enseñar los reportes mundiales. Estamos viendo sismo en proceso leve entre Baja California. Entre Baja California y Sinaloa. Es dos sismogramas que teníamos más cercas. Entonces ya después el Servicio Sismológico Nacional nos cambió. Y fue en Sonora y Baja California Sur. Entre Baja California y Sonora. Y como estamos viendo aquí está Sinaloa. Aquí es donde nosotros contábamos el epicentro que era lo más cercano. Pero ocurrió acá y aquí estamos viendo como que un enjambre sísmico. De hecho los que alertamos fueron de magnitud 4.1 y 4.2. Que ahí están en lo que estamos viendo. Así que esto es actividad muy normal. Recordemos que los enjambres ocurren muy muy seguido. Así que no se preocupen por esa actividad. Vámonos acá por Puerto Vallarta, Jalisco. Sismo de magnitud 4.7. Con una profundidad de 10 kilómetros. Este sismo no lo reportamos ya que en la estación se encontraba en Michoacán. Y la cercanía pues era muy nula que se sintiera el movimiento. Así que no tuvimos percepción aquí en la Ciudad de México. Y estuvimos checando rápidamente la información. Y vimos una magnitud aproximada de 4.8. Ahora vámonos acá en la mira Michoacán. Sismo de magnitud 4.3. Reportado por la aplicación Sismos MX. Con una profundidad de 5 kilómetros. De este lado tenemos otro sismo en Pinotepa Nacional Oaxaca. De magnitud 4.2. Con una profundidad de 12 kilómetros. Sismo también reportado por la aplicación Sismos MX. Y ahora vamos a ver este sismo de magnitud 4.1. En Matías Romero, Oaxaca. Con una profundidad de 9 kilómetros. Nos estuvieron comentando por qué no detectamos estos dos sismos. Les voy a dar rápidamente la información. No dimos estos dos sismos. Ya que los sensores más cercanos. Bueno, los sismogramas más cercanos. Es el de Tapachula, Chiapas. Y el otro sería de Comitán, Chiapas. Que se encontrarían más o menos en estas partes de acá. Entonces, el que más cercano nos quedaría es la de Costa de Guatemala. Que se encuentra más o menos por acá. Y tenemos el de Centro de Guatemala. Así que no tuvimos percepción. Como estamos viendo, los sismos fueron con 22 kilómetros de profundidad. 4.0, 20 kilómetros de profundidad. Así que no hubo percepción. Este sismo de Matías Romero sí lo pudimos reportar mediante la aplicación. Luego también tuvimos un sismo de magnitud 2.8. En Morelos. Y este se encuentra muy cercano al volcán Popocatépetl. Pero no tiene relación. Ahí lo estamos viendo. Muy separados. Así que no tiene nada en relación. Actividad muy tranquila. Nada de qué preocuparnos. Recordemos que un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Y para eso estamos aquí en el canal. Y para eso creamos la aplicación. Para que ustedes estén monitoreando mediante la aplicación. Que le metimos una nueva actualización. Ya subí video. Lo pueden ver aquí en el canal. Así que les dejo en los comentarios el link para que descarguen Sismos MX. También unanse a Telegram. También tenemos Telegram. Tenemos WhatsApp. Tenemos Twitter. Y mediante la aplicación. Próximamente la tendremos por mediante Facebook. Que es lo que estamos en proceso de instalación. Así que les sigo agradeciendo a los 300 seguidores. Seguiremos creciendo en esta aplicación. Así lo pueden encontrar en Play Store. Sismos MX o CCMX. Así lo pueden encontrar. Así que vayan a calificarnos. Vayan a decirnos qué es lo que nos está fallando. Y ojalá podamos corregir si tenemos algún error. Sismos mundiales. ¿Qué nos hablan de sismos mundiales? 5.2 en Chile. En Antofagasta, Chile. Otro sismo de magnitud 4.5 en Grecia. 5.2 en Tonga. 4.7 en Perú. También lo reportamos sobre la aplicación. Ante todo Twitter es más de sismos mundiales. Y sismos de México. Que también lo notificamos casi igual que lo de la aplicación. Sismo de magnitud 4.7 localizado en Japón. Sismo de magnitud 4.5 en Indonesia. 4.5 en Alaska. Que son las réplicas del sismo de magnitud 6.1. Si no mal me acuerdo. 4.8 en Tonga. Y 6.2. Ahí lo estamos viendo. Islas Valle de Ni. Y son los últimos sismos que tenemos reportados por el USGS. Actividad muy tranquila. Estaremos checando información en caso de que llegue a haber eso. Vamos a irnos directamente a lo que se está haciendo tendencia en Twitter. Y es sobre la vacuna de COVID-19. Vamos a esperar a que nos cargue. Secretario de Relaciones Exteriores de México. Ten en cargo unos minutos. Secretario de Relaciones Exteriores de México. ¿Y quién es el que autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada de COVID-19 en México? Ya tiene la autoridad regulatoria. Aquí nos dice que la solicitud correspondiente fue mediante la Secretaría de Salud. Lo que aquí nos dice que lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad. Que es lo que nos está comentando en estos momentos. Aquí nos dice que también nos está asegurando que la vacuna está por iniciar en diciembre de 2020. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿No va a acabar? ¿Que ya va a acabar la pandemia? No. Esto nada más es para controlar el número de contagios. Y ahora sí. Pues mediante disminuyan el número de contagios. Ahora sí seguiría la nueva normalidad. A la nueva normalidad a la que nos debemos acostumbrar. Porque así vamos a vivir todos los días, todos los años con esta pandemia. Así que estaremos actualizando la información en cuanto haya más informes sobre esto. Y pues seguiremos monitoreando las 24 horas del día si llega a ocurrir un sismo. Y nosotros aquí seguimos en Twitter todos los días las 24 horas del día monitoreando. Así que cuídense mucho y nos vemos más al rato con más información.